Bueno, los datos COVID de la sierra ya han salido y no son nada buenos, la verdad no son nada buenos, parece que tenemos algunos problemas importantes el de Urique sigue adelante el de Urique, ya os lo decía 6 casos hace unos días al día siguiente 17 casos más nos fuimos a 23 estoy haciendo la cuenta porque es que ha salido ahora mismo y no me ha dado tiempo a tramitarlo estaba comenzando de nuevo el programa y salían los datos el directo y 41 casos más al día siguiente es decir, 6, 7 6, 17, 41 que suman un total de 64 y hoy se notifican 38 casos más en Urique 102 tasa 614,3 complicada complicada se ha disparado se ha disparado la cosa en Urique con eso que ya la semana pasada nos adelantábamos antes de que se conocieran los datos se nos hablaba de que los problemas se podrían haber dado en alguna fábrica de piel y que había mucha gente y que eso se podría haber extendido y es verdad es verdad a quien nos informó que no nos informó mal ya lo ven pues hay que decirle que sí que llevaba razón y que que esto sea disparado hoy Arcos tampoco presenta datos del todo buenos 11 11 casos más yo hablo de los casos activos ¿vale? de los casos activos porque ayer tenía 17 activos y hoy tiene 28 pero aún así Arcos está en una tasa de 90 que es algo bastante aceptable bastante bien pero también se disparan un poquito en bornos donde de 27 casos activos que había ayer van a pasar a 36 y la tasa se va a 470 y Puerto Serrano pues también sigue la subida Puerto Serrano en concreto pasa de 33 casos activos a 36 y eso supone que ya supera la tasa también de 500 518,6 hoy no se revisan medidas si se revisaran hoy tanto Puerto Serrano como Ubrique verían que se tomaba la medida de su cierre perimetral se supone que se revisan los jueves el jueves que viene es festivo no sé qué va a hacer la Junta no sé cuándo lo va a revisar la semana próxima pero de cualquier forma parece que tanto en uno como en otro pueblo en Puerto Serrano como en Ubrique y puede que incluso Bornos termine ahí porque está muy cerquita son los tres focos ahora mismo importantes en la sierra junto a Alcalá del Valle que también está en una tasa de 436,2 esos cuatro pueblos se van a mirar con lupa los próximos días y puede que haya medidas puede que haya medidas habrá que verlo fíjense que llevamos ya un montón de días diciendo todo el día que pase con estos datos bueno será todo la pesadilla no termina y hoy pues vamos a tener malos datos malos datos de nuevo los voy a desgranar los voy a contar en la próxima en el próximo bloque del programa si os parece pero bueno ya os adelanto que en cuanto a fallecidos no se ha notificado ninguno más en la comarca de la sierra se queda en 134 que es lo que teníamos pero los casos totales ahora mismo de COVID en la sierra de Cádiz son 77 más que ayer se han notificado 77 nuevos casos hoy esos datos empiezan a ser bastante malos hemos pasado ya bueno tenemos ya 6.913 personas que han sufrido la enfermedad desde el inicio de la pandemia y la tasa de la comarca de la sierra es de 215,4 con 249 casos activos los datos son complicados sobre todo ayer os decía tenemos un problema un problema que se llama ubrique pues hoy os puedo decir que los problemas son casi cuatro sobre todo que son ubrique puerto serrano borno porque no termina tampoco de bajar aquí y alcalá del valle y a ver por donde sale la cosa en estos pueblos sobre todo así que no sé qué decir la verdad no son datos agradables a ver si esto para por lo menos si para porque el caso de ubrique es que es sangrante 6, 17, 41 y 38 casos en cuatro días cuando estaban en tasa cero estaban en tasa cero y hoy están en tasa 614,3 es decir el virus y esto no sé si es la cepa británica esta que decía que es muy contagiosa fíjense de tasa cero a tasa 614 en la misma semana se ha disparado se ha lanzado se ha ido de las manos o no sé no sé qué puede pasar pero la realidad es la que es y eso que nos ceñimos en los datos oficiales que sabemos que traen algo de retraso siempre pero esperamos a tenerlo para no lanzar tampoco mensajes de este tipo a la ligera pero hace ya unos días que ya os dije que se nos estaba diciendo que la situación en ubrique era complicada sí que es verdad sí que es verdad que uno siempre tiene la esperanza de decir bueno en los pueblos se hablan las cosas se dicen las cosas pueden ser muchos y luego no serán tantos esperemos pero no los datos oficiales ahí están 102 casos en sólo cuatro días se han notificado 6 17 41 38 en ubrique a ver si ojalá esto esto para empezar a bajar lógicamente la semana que viene no van a bajar no va a bajar la tasa en ubrique ya os digo que si el jueves se reúne el jueves vamos a tener ubrique cerrado a partir del viernes ya os lo digo no sé si incluso se pueden tomar alguna medida extraordinaria pero con esta tasa lo vamos a tener cerrado porque porque tenía tasa cero y ahora tiene tasa 600 y eso quiere decir que todos los casos son de estos últimos cuatro días y hay que esperar 14 días para que estos casos vayan desapareciendo de las estadísticas entonces no va a dar tiempo el jueves que viene si al final la reunión es el jueves o no sé si se pasará el miércoles por lo de que el jueves festivo no lo sé os lo contaré cuando la Junta nos lo diga por la próxima reunión se va a decretar el cierre perimetral de ubrique diferente es el de puerto serrano que puede ir arriba abajo como ya vimos ayer con respecto a antes de ayer que había superado la tasa de 500 y volvía a bajar diferente es el caso de bornos que tenemos que ver con evoluciona que de momento la tasa es inferior a 500 pero que ha tenido casos continuadamente durante las dos semanas y por tanto depende de los nuevos más los que se van menos los que se van y diferente es el caso de Alcalá del Valle que también hay que verlo o sea estos municipios hay que ver la evolución pero ubrique ya os digo yo que habiendo notificado 102 casos en los últimos cuatro días ubrique va a tener cierre perimetral en la próxima reunión del comité si la reunión de ayer hubiera sido hoy hoy hubiera tenido el cierre perimetral como fue ayer pues habrá que esperar al momento pero el momento va a quedar claro que sí que se da ese cierre perimetral por suerte el resto de municipios según veo en un primer vistazo porque no me ha dado tiempo a a a a a tramitar mucha más información en el tiempo que llevan los datos publicados pues el resto de municipios parece que más o menos mantiene su línea de estabilidad y eso es la parte buena cuatro tienen ya serios problemas pero hay 15 que no y de hecho hay mucha tasa cero incluso todavía la voy a tramitar la próxima en el próximo pase a publicidad y os lo cuento a la vuelta vale si queréis a la vuelta os doy los los detalles pero ahora eso sí me voy a ir hasta Prado del Rey donde queremos hablar con su delegado municipal responsable de deportes de cómo se está viviendo allí el tema del deporte que nos cuentan que hay muchas novedades que está habiendo mucha actividad pese a la situación tomando las medidas pero la localidad empieza a tomar el pulso en lo deportivo así que hasta allí se ha ido nuestro compañero Juan Manuel López para traernos esa información respecto al deporte en Prado del Rey vamos a escucharlo bueno pues el de venir de todos los días de la sierra de nuestro pasado viaje por la sierra estamos hoy en Prado del Rey estamos aquí con Javier Cosas que es el delegado municipal de deportes Javier, buenos días hola, muy buenos días estamos aquí porque queremos un repaso de todas las actividades deportivas que estáis haciendo durante el mes de marzo vale mire pues nada deciros que durante el mes de marzo hemos querido incentivar desde la delegación de deportes a todos los niños niñas y jóvenes de la localidad a practicar deporte entonces pues lo hemos dividido en dos grupos uno que hemos hecho y que seguimos haciendo los viernes en las instalaciones deportivas y después como también tenemos el recinto de la romería el cual no está muy utilizado pues estamos haciendo también unas actividades deportivas de multiaventura en las cuales desde todo el mes de marzo en los sábados por la mañana están yendo allí tanto los niños los jóvenes desde primaria hasta el instituto los más pequeños ya le haremos algo aquí pero se lo haremos seguramente en el parque infantil que tenemos por ser más pequeños y para que sean sus actividades más o menos a su edad a su edad las actividades de multiaventura que hemos hecho fueron el primer día que fue el 6 de marzo no llovió y tuvimos que aplazarla entonces la hicimos el fin de semana siguiente hicimos dos a la vez que una era de bicicleta y otro es de digol digol es un deporte que se se practica sobre todo en los países escandinavos y es como si fuera el golf pero con los discos que utilizamos normalmente cuando vamos a la playa que tiramos y demás y consiste mientras menos veces tire y los metas en canasta y después pues hemos tenido el fin de semana pasado el sábado tuvimos uno de orientación unos juegos de orientación los niños se les daban unos mapas tenían que ir buscando unos objetivos y después ir marcándolo en un mapita que le poníamos y este fin de semana diéramos el sábado de estrellas en el cual tenemos tirolinas tenemos tiro con arco y tenemos juegos populares hemos tenido que poner agotado todas las inscripciones por la majestad que por la cantidad por el aforo que tenéis que tener y además porque me imagino que habrá inscripciones si ha habido muchas inscripciones ha tenido mucha aceptación y la verdad que la población de Prado Rey de los padres y madres de aquí está muy contento con todas estas actividades que le damos a subir esta última actividad que se va a desarrollar donde se van a celebrar exactamente mañana mismo y se va a desarrollar en el recinto de la romería otra de las actividades que es curioso que se llevaba muy aquí a gala en Prado Rey era el tema de los concursos de tirasina también creo que seguís con eso si también que se me había olvidado también mañana tenemos también la agrupación de Prado Rey de tirasina que también le van a dar a los chicos y a las niñas en la romería también van a tener tiro con tirasina también van a estar el tirasina es una tradición que cuando pequeños teníamos en todos los pueblos que aquí en Prado Rey estaba guardando para que no se pierda si la verdad que si todos los minutos teníamos nuestro tirasina y además el tirador como se decía si teníamos el tirasina o la lastiquera que es lo que le decíamos nosotros aquí y es más ahora mismo en el sitio donde estamos emplazados en el parque Blas Infante esto era un olivar y yo vivía cerca y aquí mismo siempre estábamos con nuestros tirasinas y poníamos nuestras dianas y cuando no eran dianas eran otras cosillas pero echábamos unos ratos muy apañados lo cierto es que un mes a tope en temas deportivos en actividades deportivas y ahora para para lo que viene para abril-mayo que tenéis previsto a medio plazo bueno estas actividades aquí en Prado Rey que yo conozca no se habían hecho antes y la verdad que hemos cogido todo el mes de marzo y ahora una vez que pase lo que es la semana santa queremos seguir haciendo más actividades más que nada porque la verdad es que hay un público y hay padres y madres que no han podido apuntar a sus hijos y tendremos que dar esa cobertura y seguramente haremos más actividades y algunas serán repetidas y otras intentaremos que sean nuevas para que los niños también se diviertan la verdad que el tema este del COVID es que los niños salgan menos a la calle y como niños que son tengan ganas de salir y les da este tipo de actividades pues mucho mejor hacen que tengan la mente despejada incluso hasta los padres si, eso también se ha pensado que los niños la verdad que han sido creemos que durante esta pandemia y el confinamiento los mejores que se han portado y han tenido poco poco para poder salir a la calle esto es como un premio para ello porque también hay que recordar que todas las actividades son gratuitas y también al ayuntamiento ha sido para coste cero también me gustaría que se me ha olvidado desde el principio decir y darle las gracias sobre todo a los profesores de educación física y de los grados superior y medio de deportes que tenemos en el instituto de Prado de Rey Chema David y sus alumnos porque los alumnos lo que están haciendo es dar las prácticas con nosotros y gracias a ellos podemos ofrecer estas actividades si no no sería inviable porque sería inviable porque no tenemos demasiado personal entonces repito darle las gracias sobre todo a ellos porque sin ellos no se podría haber hecho nada eso viene porque a colación de que en el instituto aquí de Prado de Rey hay un grado que es de educación física y la gente está haciendo las prácticas con vosotros si hay dos grados hay un grado medio y un grado superior pero me refiero que son de educación física son de educación física son de deporte en otro lado de cosas a ver el equipo de Futsal de bueno de Futsal se llama Futsal estaba en tercera y está ahora aspirando a subir a segunda vez ¿no? si también tenemos esa suerte de que aquí en Prado de Rey el Futsal siempre ha sido uno de los deportes más practicados y el año pasado tuvimos la suerte la fortuna de tener ese equipo el equipo Futsal que ascendió a tercera una vez que han ascendido y han hecho casi lo más difícil que ha sido mantener la categoría y ahora pues están jugando los play-offs de ascenso a ver si tenemos suerte y pudieran subir a segunda vez aunque claro los equipos ya son de otra categoría y la verdad que otro nivel económico y deportivo si también a nivel económico a nivel deportivo porque el equipo aquí de Futsal los jugadores no cobran nada y ya están jugando con equipos los cuales tienen una ficha los jugadores y tienen un presupuesto muchísimo más alto que el que tiene Futsal pues a ver muchas gracias por darnos este repaso a la actualidad deportiva aquí en Prado de Rey esperemos vernos aquí y que nos cuenten más actividades porque sabemos que es un pueblo que está muy implicado con el deporte y desde aquí desde el Parque Blas Infante de Prado de Rey nos vamos hasta otro punto bueno pues ahí lo tienen toda la actualidad del deporte en este caso de Puerto Serrano de Puerto Serrano es que estoy hoy que se me va la cabeza con el COVID y Puerto Serrano uno de los que tienen problemas y ya iba yo otra vez a lo mismo de Prado del Rey evidentemente vaya tela bueno os decía toda la actualidad que tiene que ver con el deporte un equipo incluso de esta localidad de Prado del Rey el Futsal que está aspirando a llegar a segunda división B en el fútbol sala mucha tradición en Prado del Rey del tema del fútbol sala hay incluso eventos muy importantes muy seguidos de aficionados que se dan cita allí que hay que recuperar cuando todo esto pase cuando pasemos en este estado casi de guerra ya que podríamos llamar que es el COVID que parece que no nos deja recuperar la vida no hay manera de recuperarla bien os voy a recordar que desde hoy ya vamos a poner en marcha esa línea que os vengo prometiendo para que nos puedan hacer llegar cosas denuncias para lo que nos quieran hacer llegar y que nosotros en la medida de las posibilidades pues iremos haciéndonos eco aquí en Canal Sierra de Cádiz 682 659 202 292 perdón es el teléfono todavía no me ha dado tiempo a aprendérmelo pero lo haré pero lo haré además os lo voy a repetir constantemente para que ahí puedan mandarnos cosas a través de la de mensajería de WhatsApp no nos llamen porque no vamos a atender llamadas en ese teléfono no va a estar para atender llamadas para atender llamadas pues ya tienen el teléfono de la tele normalmente y hay un contestador donde pueden dejar sus mensajes en este teléfono sólo vamos a atender tema de mensajería y además no con la intención de estar constantemente interactuando deben de comprenderlo no podemos estar pendientes sólo del teléfono pero sí para recibir esos mensajes que nos quieran hacer llegar no a través de esta vía pero sí a través de otra precisamente nos han escrito desde el centro de conservación Cádiz Norte de carreteras ubicado en Algodonales asegurándonos que los trabajadores están luchando con diversas movilizaciones y una huelga indefinida por la remisión de una compañera que ha sido despedida Raquel Ballesteros Sojo dice un trabajador que nos escribe dice la cual ha sido despedida por una cuestión que entendemos según estos trabajadores de discriminación de género por ser mujer dicen ellos que se preguntan y se lamentan de que en pleno siglo XXI tendría que estar ya superada esta cuestión por parte de la sociedad ellos nos han mandado esas fotografías con las manifestaciones públicas que están haciendo contra este despido y por eso nos hacemos eco como digo son del centro de conservación Cádiz Norte ubicado en Algodonales conservación de carreteras bien eso por una parte por otra también nos han hecho llegar en la localidad del bosque una actividad que tendrá lugar con motivo de la semana santa que os la cuento o os la contaré bueno os la voy a contar si nuestro compañero Jesús tiene el cartel o lo puede enseñar si no no pasa nada porque es una actividad pequeñita que yo os digo es el concierto a cargo de la banda de música Juan Aguilar que será el domingo de Ramos es decir dentro de dos días porque hoy ya es viernes de Dolores aunque no lo parezca lo es 28 de marzo a la una de la tarde en la plaza de la constitución en el bosque 28 de marzo una de la tarde concierto a cargo de la banda de música Juan Aguilar grandes clásicos de la semana santa se llama el concierto ese que os está enseñando Jesús que es Billy el rápido lo atropello y sale del atropello bueno pues ese concierto que tendrá lugar como digo este domingo a la una de la tarde de la banda de música de El Mosque para que estén pendientes también si quieren pasar por allí respetando todas las medidas de seguridad toda la distancia todo lo que se dice porque además es así al aire libre eso sí así que eso que lleva también de ventaja la actividad bien el Ministerio de Sanidad también nos informaba de que se imponen ya desde hoy medidas restrictivas con motivo de la semana santa que os la voy a contar pero realmente a nuestra zona no va a afectar mucho la verdad no porque no nos afecte sino porque ya son medidas que nuestra comunidad autónoma tiene tomadas serán más bien con vista a otras ¿por qué? porque por ejemplo se va a hacer el cierre perimetral de las comunidades autónomas algo que ya en Andalucía está decretado desde hace mucho de hecho estamos cerrados provincialmente imagínense perimetralmente con respecto al resto de España de las comunidades autónomas pero ahora también lo impone el Ministerio de Sanidad con motivo de la semana santa y además también habrá limitación de la movilidad desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana lo que ya se está haciendo con el toque de queda pero por si alguna región no aplica estas medidas que se sepa que desde hoy el Ministerio obliga con lo cual deben de ser de obligado cumplimiento no sé qué pasará con Madrid que decía que no iba a cerrar no lo sé lo veremos en estos días bien además también son de obligado cumplimiento las medidas que ya también estamos aplicando en Andalucía y que os cuento podrá haber un máximo de 4 personas en espacios públicos cerrados y un máximo de 6 personas en espacios públicos abiertos que son las mismas medidas que se plantean en hostelería y que se está manteniendo por ejemplo en hostelería en espacios privados las reuniones se limitarán a convivientes esa es también otra de las imposiciones que hace el Ministerio y yo me pregunto que está muy bien no es por criticar de verdad hoy a lo mejor tengo el día malo para eso para dar noticias pero el Ministerio también se refiere a esas juergas que se están dando en los pisos turísticos con los con los niños que se vienen de Francia con los niños que se vienen de Inglaterra que la policía va hasta 3 o 4 veces a decirle que están haciendo mucho ruido que no hay no sé qué también o esas limitaciones son sólo para las familias que me parece muy bien que las limitaciones tienen que estar pero que también hace falta mano dura para otras cosas digo yo los cierres perimetrales igual no podemos ir de provincia a provincia no podemos ir fuera de Andalucía no podemos pero si podemos venir desde Francia aquí si podemos venir desde Alemania si no tiene mucho sentido pero bueno es lo que hay es lo que hay y es lo que se decide la gente hacemos todos los días llamamientos a que la gente cumpla las normas a que sean conscientes de la peligrosidad que es mucha pero al final yo creo que también tenemos que intentar que los mensajes sean coherentes porque si no la gente se mosquea no conocemos nada de aquella boda que se hicieron con PCR en Madrid en un sitio megapijo que pasó con eso las fiestas que estamos escuchando en nuestros pueblos nuestros bares están al límite y respetan las medidas de seguridad las distancias y todo pero luego nos enteramos de que 100 personas se alquilan un un cortijo y vienen de otras provincias y se montan ahí un fiestorro con DJs incluidos y aparece la policía sin criticar a la policía ni muchísimo menos pero los cuatro policías que habían en turno las criaturas identifican a 20 o 30 porque no pueden más no pueden más no dan abasto más pasa lo mismo en Puerto Serrano y los dos o tres policías que habían en turno pues hacen lo mismo las criaturas identifican a 7, 8, 10, 15 los que puedan porque no pueden más porque te presentan en una fiesta con 100 personas y en la sierra no hay efectivos policiales que nadie los quiere contar pero no los hay y que hacen las criaturas los policías que llegan allí pues pillan cuatro matrículas y cuatro nombres y luego además nos enteramos que tampoco se tramitan sanciones y demás entonces hoy que vuelvo a ver los datos del COVID mal pues es que todo esto quema a la gente entonces después ¿cómo les pedimos a la gente que no haga cosas? es complicado ¿verdad? muy complicado pero bueno ustedes protéjanse que esa es la clave de todo protéjanse a ustedes y a sus familiares y esa es la clave diría yo de todo bien que me voy a publicidad a la vuelta os traigo más información tengo todavía más cosas sobre la mesa y también os doy ya los datos del COVID por municipios porque he hablado de cuatro pueblos que tienen más problemas pero el resto de pueblos de la sierra también están diciendo bueno pero esto generalizado esto también pasa en mi pueblo y os adelanto que no que en la mayoría de los casos no pero os voy a dar el dato concreto para que también tengamos tranquilidad que de momento los datos generales no son malos vamos a mantener la calma ahora vuelvo en unos minutos ¡Gracias!